empezar desde el principio volver a plantearnos cuestiones que hacía mucho tiempo que ya no se planteaban el porqué de todas las cosas nos lo vamos a cuestionar todo vamos a poner todo el entredicho porque demasiadas demasiadas creencias asentadas en el mercado que a lo mejor ya no son válidas hoy en día en la revolución de internet en los últimos cambios sociológicos que hemos vivido en los últimos 10-15 años han transformado todo de una forma radical y una de las cosas más importantes que estamos viviendo una gran transformación es en la educación no ha habido un gran hecho disruptivo dentro del mundo de la educación que ha sido la incorporación de la plataforma tecnológica el acceso a la información y el conocimiento de forma globalizada la gente tiene ya acceso a la información y al conocimiento de una forma libre y gratuita ya no es necesario recurrir al centro educativo para responder algunas de las preguntas que antes sólo podíamos encontrar respuesta en estas instituciones por eso hay que empezar a a plantear nuestras cuestiones hay que empezar a romper barreras hay que para innovar hay que romper barreras y en ives queremos participar en esta en esta revolución innovando transformando y rompiendo muchas de las barreras que hoy en día todavía aparecen un muro pero que muy pronto podremos derribar nos vemos la próxima y y y y y Gracias.